Según explicó el doctor, estas entidades que operan sin permiso de las autoridades ni aval académico ofrecen cursos de una y dos semanas, tiempo en que le garantizan a los extranjeros hacer prácticas de implantes a un promedio de 50 personas. Ellos no tienen ningún tipo de control, ni académico, ni permiso legal para poder ejercer en el país. Entonces, repito, se disfrazan como fundaciones que al final le cuentan a sus fundaciones. Entonces, ¿qué pasa? También los implantes que colocan son implantes que no están avalados por DIGEMAT, ni por ninguna organización europea, ni por ninguna organización que regule Estados Unidos. O sea, son implantes clandestinos. Explicó que el principal riesgo para los pacientes que acceden a realizarse estos trabajos consisten en que los implantes colocados son clandestinos y que no están avalados por ninguna organización nacional o internacional. Los pacientes que van ahí son de casos de recursos. Entonces, le venden una publicidad falsa que dicen implantes gratis. Pero, ¿qué pasa? Lo que es gratis es el implante, que es el tornillo que va dentro del hueso. Lo que el paciente está buscando es un diente, pero el diente es que se coloque encima del tornillo. Pero esa es exacta, la corona. Pero la corona no es gratis. Entonces, ¿qué pasa? Muchos pacientes, en el caso de recursos, que le ponen 5 o 6 implantes, cuando quieren rehabilitarse, no pueden porque no tienen el dinero. Añadió que para un odontólogo en República Dominicana poder hacer procedimientos de implantología debe hacer una especialidad que dura entre 1 y 2 años. Mismos procesos que son supuestamente enseñados por estas fundaciones a los extranjeros en una semana y que usa como conejillos de indias a pacientes de escasos recursos del país. Ante estas denuncias, el Ministerio de Salud Pública suspendió el día de ayer las jornadas de implantes dentales que no cumplan con la debida habilitación. Santiago Druyard, Informativos Teleantillas.